Bueno, un partido para aprender, ¿no? Yo creo que el equipo ha sabido reponerse en la segunda parte, no hemos puesto duro atrás, peleando el rebote, llegando a sus tiros sobre todo, que en la primera parte han tirado bastante liberados, han tenido muchos aciertos, y bueno, lo más positivo es sacar la victoria, pero hay que aprender de las victorias también, o sea, hay que empezar los partidos con más dureza y tener la misma dureza a los 40 minutos. Sí, es importante, está claro que este equipo tiene carácter, tiene mucho orgullo, cada día trabajamos por ganar el partido de cada semana, pero esto es peligroso también, como te decía, hay que aprender, en el siguiente partido hay que salir con más intensidad y no dejarles que nos rebasen al principio. Bueno, yo creo que el equipo ha ido de menos a más durante la primera vuelta, ahora estamos en un buen momento, pero todavía no hemos hecho nada. Queda todavía la segunda vuelta, como decía Mamadou, esta liga es muy jodida en ese sentido, todos los que están abajo van a apretar, van a jugar sin presión contra nosotros, y eso es muy peligroso. Bueno, en ese sentido lo único que intento es ayudar al equipo, es intentar transmitir energía, un poquito la experiencia de estos últimos años en LEP, y en cuanto a la afición la verdad que ha estado de 10, pero bueno, aunque hoy se haya escuchado un poco más, me he sentido arropado desde el primer momento, y solo agradecérselo, y también darle las gracias por la ayuda que dan al equipo, cada partido en San Pablo. Sí, es un título, es un partido que no hemos ganado, esperemos que haya un bonito ambiente en San Pablo, pero yo creo que cuando llegue la Copa ya pensaremos en la Copa, ahora vienen unos cuantos partidos antes del 8 de febrero, y hay que ir semana a semana, partido a partido, y ya cuando llegue ya hablaremos de títulos. ¡Gracias!